Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Sin embargo, me imagino que ya les dijeron que hoy es el último día de actividades. A partir de mañana, definitivamente ya entramos en receso para regresar nuevamente después de la Semana Santa. Por lo consiguiente, yo puedo decirles que prácticamente lo que yo voy a evaluar, me los digo de una vez para que ahorita con el descanso que se va a tener, descansen pero no descansen mucho. Puesto que aquí tiene su documento y cuando llegue la calendarización del segundo parcial, yo les voy a evaluar lo que corresponde a capítulos 5, 6, 7 y 8. Si se dan cuenta, llegué al capítulo 8 inclusive, o sea que prácticamente su materia de examen está lista. Les sugiero que empiecen a estudiar, traten de estudiar lo más que puedan, tomando en cuenta, como les digo, de que van a tener unos días de descanso. Claro, no solo es estudiar, pero sí descansar un reto y tratar de empezar a estudiar, tomando en cuenta que, recuérdense que los 5 cursos son importantes. Entonces, organícense bien, organícen su tiempo, porque al regresar después de este descanso, seguramente lo primero que nos van a presentar es el calendario de segundos parciales. Por lo consiguiente, mi materia ya está completa. Ustedes ya tienen su materia, prácticamente ya están listos para presentar el segundo examen parcial. Le recomiendo que empiecen a estudiar para tratar de acumular el mayor número de puntos. Recuerden, a más número de puntos acumulan, más fácil les resulta poder ganar el curso. A menos puntos acumulen, lo pueden ganar, pero les va a costar un poquito más. Y no se olviden que los 5 cursos tienen, lo ideal es que los gane. Así descansa para estar listos para el siguiente semestre. Por lo mismo que ya tengo, ya llegué al contenido programático para ayudarlos a estudiar, porque yo sé que ustedes no quieren empezar, no quieren leer. Entonces, el día de hoy vamos a llevar a cabo una actividad. En la plataforma Siempre The Moral, ahí aparece tarea número 2, que es lo que van a hacer. Ahí la tarea número 2 dice, elabore un resumen sobre el capítulo de la democracia. Esto ya se vio en su momento, o sea que esto ya ustedes lo recordarán. Hay que hacer el resumen de él, y esto les ayuda a ir estudiando, aparte de que aprovechamos lo más que se pueda el tiempo. Así es de que empiecen a leer, hagan su resumen, y ahí mismo, donde dice tarea 2, ahí adjuntan su trabajo. Y en el momento que lo concluyen, pues se pueden retirar si lo logran terminar antes de la finalización del periodo de clase. Y si no, pues lo continúan posteriormente terminando. Así es de que, de antemano, les deseo que descansen y comiencen a trabajar. ¿Alguna pregunta? Sí, Lick, una consultita. Yo estaba viendo el Moodle, y fíjese de que ahí dice solo comentario, no deja hacer la tarea. Sí, pero ahí en el comentario puedes escribir. Ah, está bien. Gracias. ¿Algo más? Sí, o sea, cuando una pregunta, cuando en el tiempo ya no permita subirla como tarea, sino solamente como comentario, debido a que si no llegáramos a terminar en el periodo, podríamos entregarlo después. Entonces, solamente quedaría como comentario, ¿verdad? Sí, pero es correspondiente a la tarea número dos. Ok, muchas gracias, licenciado. Bueno, por nada, comienza a leer ya. Licenciado, perdón, de buena noche. Buenas noches. Solo una consulta que no escuché bien, ¿hasta qué capítulo va a evaluar en el segundo parcial? Segundo parcial se va a evaluar capítulos cinco, seis, siete y ocho. Ok, muchas gracias, licenciado, le agradezco. Por nada, feliz noche. Ah, bueno, a trabajen. Gracias. 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 Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Dime. Sería un resumen de todo el capítulo 6, ¿verdad? Sí, exactamente. Ah, bueno. Gracias. Por nada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.